Otra de las consultas, Gabriel, que nos acercan, en este caso Germán de Quilmes, la gente de la zona sur siempre nos acompaña, muchas gracias. Nos pregunta Germán, ¿sirve planificar en un país como el nuestro que vive cambiando las reglas de juego? Si tenés la respuesta, Gabriel, te digo, casi estás en un ámbito más allá de la cuestión de las preguntas y las respuestas, estás como en otro mundo, estamos atentos a esta respuesta. Bárbaro. Vamos a empezar por el principio y voy a empezar con una contrapregunta. A ver. ¿Sirve un país como este que cambiando las reglas de juego no sabe planificar? En realidad, querido Germán, la pregunta es muy sabia. A falta de un Estado con gobernantes que planifiquen, que nos regalen un norte para que todos alineemos nuestra fuerza, todos, todos, todos los habitantes, alineemos nuestras fuerzas hacia ese norte, ¿sí? Es evidente que cada uno en el plano en donde gobierne algún aspecto, llámese un negocio, un comercio, una familia, una entidad educativa, necesitamos planificar. ¿Por qué? Porque ante la falta de norte, propuesta por quien es el soberano gobernante que debe administrar, después es el norte que nos dice, nosotros tenemos que asumir como soberanos dentro de nuestro ámbito la necesidad de planificar. Y planificar es más necesario cuando tenemos un país que en vez de abrigarnos, parecería ser que si estaríamos en la Antártida, nos ofrece un aire acondicionado en lugar de calefacción. Entonces, si es necesario planificar, si es necesario que nosotros tengamos un sueño por el cual levantarnos todos los días, es mucho más importante una vez que tenemos el sueño poder comunicárselo a nuestra comunidad y poner máquinas adelante todas para plantear objetivos y estrategias. Cuando nosotros nos hacemos realmente soberanos y establecemos un norte, el error que tenemos que evitar cometer es poner al Estado en nuestras decisiones. Al Estado lo tenemos que mantener en el entorno, analizando bien todas las variables que maneja el Estado, con todas, como bien decías vos, sorpresas, o sea, cambios de regla de juego, para ver de qué manera nosotros analizamos eso, que hace que entremos en determinada incertidumbre, y una vez que la comprendamos, sigamos trazando el norte, pero fíjense por dónde pasaron mis manos. He estado en el entorno, lo analizo en el campo de la incertidumbre, aplicando inteligencia, y después tomo decisiones una vez que hago drenar adentro de mi plan estratégico. Ahora, esto de ninguna manera puede cancelar mi sueño. Si mi sueño está montado de acá a 100 años, como deberían estar, un milenio, como podría ser fractivo, para que las generaciones que vengan y trabajen en mi organización puedan cumplir y puedan seguir alimentando ese sueño y tengan esa vocación, ¿de qué me sirve tener en cuenta a alguien que va a estar cuatro años de turno, no solo no marcando un norte, sino haciendo de la democracia, disculpenme que hablo un poco de política, un negocio y no una responsabilidad? En definitiva, te voy a decir por qué es necesario planificar. Primero porque en este tipo de estados en donde nosotros estamos conviviendo, vas a tener organismos, que sea cual sea nuestra condición, sea gente de clase media, sea gente de clase alta, y peor aún, siendo gente de clase pobre, que obviamente de esto, como hay clientelismo, nos sirve cosecharlo a cada paso. Cuando alguien necesite algo, siempre el estado te va a quebrar las piernas para darte después una muleta. Lo que sí te pido es que, aún recibiendo la muleta, fíjate si los tornillos están ajustados. ¿Y por qué es necesario planificar? Porque nosotros acá estamos todos, no arriba de un barco, nosotros acá estamos en un río. Y en ese río nosotros tenemos que saber, no solo respetarlo, sino también saber mantenernos a flote. ¿Por qué? Porque uno no se va a ahogar nunca por caerse al río, se va a ahogar por mantenerse sumergido en él. Eso es básicamente el por qué necesitamos planificar. Planificar nos lleva a evolucionar, no solo a nosotros, sino a la comunidad. Y si esa comunidad realmente ve un norte claro, por más que el estado no juegue un papel acorde, o a la altura, o a la estatura, de lo que debería ser hoy un país con vistas a un futuro, que no cabe ninguna duda, que va a tener momentos muy difíciles, y no tiene nada que ver esto, con ser políticamente correcto, sino empezar de una vez por todas a hacer lo que se debe hacer, y no lo que quiero hacer. Para eso, uno asume la responsabilidad política. Y hoy estoy hablando, y en esta pregunta en particular, como planificador estratégico, que tiene una de sus partes más importantes, el planeamiento político. Y el estratega político asume el poder como responsabilidad, y no para servirse de él, para hacer negocios, o para estar mejor él, o perpetuarse en el poder, porque perpetuarse en el poder, si uno no produce, lo único que hace es atrasar. Y en un país de estas características, en donde la historia que se cuenta, es el presente que estamos viviendo, necesitamos hacer un poco de retrospectiva, ver bien qué pasó realmente en nuestro país, en el pasado, para poder evitar volver a caer en errores sucesivos, que se produjeron en ese momento, y que revivimos permanentemente. No sé si fui clavo con todo esto, traté de ser lo menos político posible, pero sí es mi responsabilidad como planificador estratégico, decir la responsabilidad que le cabe a un planificador político, que hasta el día de hoy, mejor dicho, no vi. He escuchado hablar de proyectos, y me apena escuchar hablar de proyectos, cuando el proyecto, es el desmenuzamiento de un objetivo en estrategias, y misión, en el ámbito militar, es el objetivo, para lo cual estamos bastante corridos de lo que debemos hacer. Y creo que esto no solo le cabe a los políticos, sino a todos los que desarrollamos alguna actividad también económica, sea en el ámbito privado o del Estado. Muy bien. Bárbaro. Gracias, Gabriel. Gracias, Germán de Quilmes, también por la pregunta, que le acaban de hacer a Gabriel Cariquia, o a Paola González, aquí en este espacio, donde justamente ambos responden, a través de informes, arroba, direccionar.com.ar, y triple doble B, punto, direccionar.net. ¡Gracias!